La mejor freidora de aire que te dará más crujidos en cada mordida. Cocina más rápido que nunca. Es un multisistema de cocina profesional que te entrega resultados más rápidos. Mira esto. Es un pavo de 8 kilos. Hola Max, adiós aceite caliente. Hola, freír con aire. Si lo ordenas hoy, recibirás la freidora de aire Max Calority incluyendo la rejilla para freír con aire, la bandeja para hornear y el libro con decisión sobre secas. Pero espera, si marcas antes de los siguientes 20 minutos, recibirás el paquete Max Calority de lujo, completamente gratis. Orden ahora, y te lo enviaremos no con un 30% ni con un 40%, sino con un 50% de descuento solo hasta agotar existencias. Y ahora en más, recibirás sin ningún costo Jave Smart. Además, 5 cuchillos de diferentes usos con tecnología Jave. La garantía concede directo de extensión. Prepara todos tus platillos favoritos por 30 días. Y este momento sorprende, que les volveremos, todos todos los chicos, ordenan ahora mismo. Cuando me ha lanzado nuestra profunda. La bonne en mucha escapación de los across. Con el mejor equipo de especialidad. 영면 de agregulis. Dami mijo. En mixed marketing. Nuestra viernes, una distおいしい. Y ahora, en tarta, vamos a participar de la pista. Dami me va a acabar. Dami, dami, dami. Segundo Simulante Nacional de este año, participaron más de 8 millones de personas en varios estados del país. A la parte de este ejercicio preventivo, familias realizaron misas por las víctimas de los resímos de 2017 y de 1985. Muchas gracias. En el sector capitalino, el personal de protección civil consideró que aún hay mucho trabajo para hacer en materia de la convención. Falta preparación, falta entrenamiento, falta... Todos y todas tenemos, todos los familiares de protección civil, que todas y todos nos hagamos la pregunta, ¿Tenés un equipo con prensaño en casa? ¿Tenés un detector de gas en casa? ¿Tenés un detector de humo en casa? En el simulacro, el jefe de gobierno, Martín A3, aseguró que todo fue un éxito. El ácido ya está preparado para tratar de un sistema de alta magnitud, el jefe de gobierno, el jefe de gobierno informó que la alerta sísmica fue emitida en el 99.2% de los 13.933 altavoces, por lo que no funcionaron 117, mientras que en el primer simulacro de este año, que se realizó en abril, fallaron 161. En este segundo simulacro nacional 2023, en la ciudad de México, participaron 23.989 y 8.6 millones de personas. Pero que en el simulacro también hay conmemoraciones dolorosas, como lo que estableceron familiares de las víctimas del colapso en el Código Rapsal y en el Trata, el cual se desplomó por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Al exterior del revío, estudiaron familiares de las 19 personas que murieron, entre ellas niñas y niños. y en el predio de Álvaro Regón 286 familiares de víctimas, paramédicos y descartistas participaron en una mesa pública en honor a las 49 personas que morieron y advirtieron que resultaron heridas hace 6 años. Además, como ocurre desde hace 38 años, luego del sismo de 1985, en Tlatelolco se realizó una mesa en inmediaciones del Reloj Solar, donde se encontraba el edificio Navolín, el cual se derrumbó. Gracias. ...sobre todo la denuncia y la preocupación de los vecinos a raíz del simulacro que se registró esta mañana. Y, pues bueno, ellos denuncian que aquí en la Torre de Santa Rosa, en la calle Gustavo Madero, pues simplemente no se escucharon, incluso en anteriores tampoco se han escuchado. Por lo tanto, ya lo han reportado a las autoridades del C5 al 9-11, no han tenido respuesta. En este punto, lo que es Mayipul, ahí tenemos uno en la calle 34A, tenemos otro en la calle 34A y avenida 5A. Pero si me permites, vamos a escuchar, Pablo, la queja y sobre todo lo que dicen las autoridades para que estos altavoces se escuchen y alerten a los vecinos. Escuchemos. No la escuchamos. Es importante que se escuchen en un buen volumen. De hecho, nos quedamos bien cerquita, por eso también es raro que no se escuchen. Es un parímetro de aproximadamente entre 200 o 300 metros. Los vecinos, como ya lo escuchábamos, dicen que no se escucha. Uno de los altavoces del C5 que se encuentra sobre Vallejo y la calle 34A tiene el ID 1222. Ahí para que lo tomen en cuenta las autoridades. Y en las imágenes de mi compañero Guillermo Pérez nos encontramos en el otro, que es calle 34A y avenida 5A. Y este tiene el ID 6802. Entonces, los vecinos pueden identificar y pueden estar reportando a las autoridades específicamente para que verifiquen si realmente no se arrepenten. Por lo tanto, bueno, ahí está el reporte. Vamos a estar atentos y sobre todo, a lo que digan a las autoridades. Y si están fallando, como lo han señalado de los mismos vecinos, pues, ojalá hay que verifiquen, para que, pues, bueno, esto ayude a prevenir cualquier accidente. Pues, ahí está. Muchísimas gracias por el reporte. Es importante que los vecinos sepan que, aunque pueden hacer el reporte, como lo decíamos, desde el día de ayer directamente a las autoridades, pues, ofrecemos presión que viene a través de los medios, porque, como nos lo dicen los mismos vecinos, no es la primera vez. Y esto, pues, ya es de preocupación, obviamente, para un momento de un sismo real. Gracias, Miguel Fernando. Estamos pendientes. Muy buenas noches. Buenas noches. Y, además, ya entendemos ahí con toda la explicación que nos daba Miguel cómo es que se puede hacer ese aviso, muy específicamente cuál es el poste, cuál es el cruce de calles y cuándo es el fallo. El sistema de transporte colectivo Metro también participó en este simulacro nacional que les damos para platicarles desde el día de ayer que se iba a llevar a cabo. Y en punto de las 11 de la mañana de hoy es cuando los trenes se despliegan en las estaciones y el personal de seguridad pudo coordinar ese refleje de los usuarios hacia las paredes de los andenes. Así es, ¿cómo ocurrió esta fe? El metro también realizó un protocolo del simulacro nacional. Los valores de los humanos en los medios, además, los usuarios que se encontraban en los andenes tenían que pegarse al aparente acuerdo a las indicaciones de seguridad y prevención del mismo protocolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!